18 allanamientos se realizaron, 11 dieron positivos, fueron ordenados por el juez Federico Villena. Además de la banda de secuestradores, se buscaba en este depósito de armas, como te decía Guillermo, allí en Montegrande, una posibilidad de encontrar algo que tuviera que ver con este tipo. Pero bueno, allí está Cristian Silva, este joven de 25 años, que tenía un arma reglamentaria en su poder cuando ingresan los policías. ¿Qué sucede a partir de ese momento? A partir de la voz de alto, recibe 7 orificios de bala que terminan con su vida. Interviene la División Homicidios de la Policía Federal, que está investigando al grupo Halcón que actuó en este domicilio.